¡Vale! ¡Vale! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vale! 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 Encheca. Con eso el logro no cerrar mañana. Norma, por donde ha venido él. Él va buscando la cadencia. ¡Adiós! 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 Con un buey me pasa a mí que me va a encerrar poco. ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Se lo cerró la cuenta! ¡Adiós!